Gobierno de Tabasco Secretaría de Educación ¿Qué es un maestro? No es aquel que enseña algo, sino aquel que inspira al alumno a dar lo mejor de sí. Para descubrir un conocimiento que ya tiene dentro de su alma, Paulo Coelho. Bueno, más que nada, mis maestros han sido como mis amigos, porque me han sabido escuchar, me han sabido comprender. A veces cuando tengo dificultades en cosas, hacen como el labor de un amigo. Escucharnos y comprendernos, comprenderme en mi caso. Son unas personas magníficas que, sin duda alguna, también se podría decir que han sido como mi gran apoyo, como un segundo padre, una segunda madre, básicamente, que me han servido escuchar muy bien. Si tengo alguna duda, me ayudan. Si tengo algún error, me corrigen. ¿Qué es lo que tiene que hacer un maestro, un amigo? Principalmente, los veo de dos formas, como una autoridad y una figura a la que podemos ir cuando más lo necesitemos. Principalmente, me queda una gran enseñanza, que los maestros también sacrifican mucho de su tiempo. al también sufrir y no contarnos, pues muchas veces la sociedad nos tiene marcado que los maestros simplemente son una figura de autoridad que no podemos tener más que una relación de alumno y maestros, pero también podemos tener una relación de amistad. Muchos maestros son quienes me enseñan a vivir la vida mejor, a no tener tantos miedos al mañana. Mis maestros significan personas que nos enseñan con mucho cariño, personas que nos taman como somos, que piensan que nosotros venimos a la escuela a aprender, que su responsabilidad es nosotros y nos quieren como familia. Significan como mi familia, porque siempre nos enseñan con mucho cariño y amor y cuando necesitamos algo, ellos están para nosotros. Los maestros son personas que te ayudan a crecer como algo que va a surgir después en un futuro y que puede tener buenos resultados. Y los maestros son algo que no podría describir porque nos tratan tan bien que hasta los podría considerar mis otros padres. Sí valoro su trabajo porque se tienen que levantar temprano para venir, preparar el salón, toda la clase. Y entonces valoro su esfuerzo y por eso me gusta venir a la escuela porque aprendo cosas nuevas que nunca, si no hubiera sido por los maestros, nunca hubiera sabido. Felicidades por todo, por levantarse temprano, por enseñarnos a esforzar. Pero, oye, aquí te salió mal. Ah, ok, voy a mi asiento y lo hago de ahí. Si tengo malas calificaciones, pues me esfuerzo más y claro, me ayuda mi maestro. Siempre están ahí los maestros. La verdad es que siento que mi maestro es súper buena onda. Él es una persona que no sé cómo describirla, es como del 1 al 10, un 100. No podría decir algo malo de él, es súper buena onda. Les quiero dar muchas felicidades a todos los maestros por soportarnos nuestros gritos y muchas cosas más, por enseñarnos anécdotas y por ser nuestra segunda familia. Una vez que platiqué con mi maestro sobre lo que pasaba en mi casa, porque yo me sentía como que asustado por lo que pasaba en mi casa, así que le tuve que contar a mi maestro ya que lo sentía como un segundo padre. Él me aconsejó que estuviera calmado, que no hiciera nada, que los problemas se van y nada, hay que sentirse feliz. Muchas felicidades, maestros, porque ustedes estudiaron mucho para llegar a ser maestros, se esforzaron y se están esforzando aún con nosotros para que nosotros también lleguemos a estudiar alguna carrera que a nosotros nos guste y también porque no siempre han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Muchas felicidades, maestros. ¡Felicita tarde, maestra! ¡Felicidades, maestros! Por esos años de servicios dedicados a la enseñanza. Secretaría de Educación Gobierno de Tabasco